En la actualidad local nos seguimos informando con la siguiente nota. El motivo del encuentro de hoy es reafirmar el compromiso de Symphony con la Municipalidad de San Isidro para continuar con el ciclo Tomá la Voz, que se transmite todos los miércoles de 14 a 15, cuyo objetivo es fomentar la integración social y la integración comunitaria de todos los jóvenes de San Isidro para buscar despertar pasiones e intereses a través de la radio por la comunicación. Es Tomá la Voz con Z, así que buscamos un idioma, una manera de poder acercarnos, poder acercarnos a la idiosincrasia que tienen cada uno de los chicos y favorecer, movilizarlos. Uno de ellos, por ejemplo, dialogaba conmigo y me decía, bueno, yo estudiaba periodismo, ingresé, había dejado, ingresé al programa, posiblemente este año empiezo a estudiar periodismo. Bueno, sea que vaya a estudiar periodismo o cualquier otra carrera o cualquier otra forma de capacitación o de estudio, el hecho de poder movilizar y producir acciones positivas, acciones por la positiva, eso es lo que nosotros buscamos. Estamos casi hace un año en Radio Symphony y la verdad que la idea es darle voz a los jóvenes, que ellos puedan tomar la palabra, estamos trabajando con muchas instituciones, con colegios, con organizaciones no gubernamentales y la idea es, bueno, justamente difundir, difundir desde música hasta actividades de investigación, temas que a ellos les interesan, violencia de género, temas que van saliendo y, bueno, compartirlos con la comunidad. Y la verdad que me gusta mucho la radio, por eso la sigo, y el año pasado también estábamos con los chicos acá, y bueno, nada, sigo porque me gusta. Yo, inclusive, estaba estudiando el año pasado periodismo y abandoné en junio y ahora pienso volver a retomar porque, o sea, me motivó de vuelta. Expresarme, también toca el deporte y me gusta expresarme lo que pasa del deporte y, no, me gusta decir lo que pienso. Los veo muy bien y aparte, bueno, es impensable, yo hago un proceso con ellos de hace mucho tiempo y, bueno, y ver cómo chicos que por ahí en un aula ni hablan, ahora están frente a un micrófono, hablan, opinan, se enojan y pueden disentir. Y, bueno, eso me parece que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, con la construcción de la subjetividad de los chicos y, bueno, me parece que ese es el gran aporte de tomar la voz, ¿no? La radio es un orgullo y es un placer recibir a, bueno, a los chicos de la comunidad de San Isidro, que, bueno, que vienen a expresarse, como decía Gustavo recién, y a transmitir su voz, ¿no? La verdad es recibir esta mención que el municipio y, en el caso de mi persona, lo recibimos con alegría, con emoción y, además, para ratificar el camino, decir que vamos a seguir haciendo, llevando adelante este programa junto con los asistentes sociales, junto con los psicólogos, junto con los sociólogos, con todos los que están trabajando esto desde el municipio y desde las ONGs con Symphony, que esto ayuda a chicos de todos los sectores sociales y, fundamentalmente, a chicos de lugares o de zonas o de sectores que están vulnerables y que esto es lo que justifica, desde lo ético, desde lo social, la razón por la cual lo hacemos.